Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar como hacer esta carterita o monedero o también lo llamáis billetera así que bueno pues como veis lo he hecho con mi inicial, lo he hecho con la A he puesto un lacito aquí, después se abre de esta forma, le hemos puesto dos trocitos de velcro para que se cierre perfectamente y bueno pues aquí en esta parte hemos hecho una sección con un plastiquito y aquí podéis poner las fotitos la fotito de quien vosotros queráis o fotitos vuestras de carnet por si luego lo necesitáis en algún sitio así que bueno podéis poner fotitos, luego esta parte central es para las tarjetas ya sean DNI o tarjetas del banco o de seguro de vida lo que tengáis y luego pues esta otra sección que lo he decorado así y bueno pues por aquí se abre y dentro vosotros podéis meter moneditas y así no se os cae y luego pues nada la sección grande ya sería para los billetes de el dinero, pues nada los billetes lo ponéis aquí o si queréis y tenéis tickets o lo que tengáis también lo podéis poner aquí, esta sección como es bastante grande pues os caben bastantes cositas así que nada yo creo que es bastante útil, además es un monedero que vosotros lo hacéis a vuestra forma, a vuestro gusto con los colores que más os gusten lo personalizáis y yo creo que es lo esencial y lo bonito de esto ¿no? que podéis personalizar un monedero y además como veis queda perfecto y está hecho de goma eva así que nada no se rompe ni nada y es bastante, no pesa nada porque al ser de goma eva pues pesa muy poquito y es bastante pequeñito, tampoco lo hemos hecho demasiado grande y es muy útil así que nada espero que lo hagáis y si lo hacéis recordad mandarme las fotitos para ver como os queda, así que vamos a empezar con los materiales bien pues para hacer el monedero vais a necesitar goma eva de dos colores diferentes principalmente yo he utilizado esta blanquita con estampado de flores que me ha parecido muy bonita también he utilizado esta rosita para las secciones de dentro y luego he hecho un detalle en esta goma eva color carne que como veis tiene un tacto como así rugoso que bueno me parece que queda muy bonito y luego también vais a necesitar un trocito de cartulina, yo he utilizado cartulina blanca porque la cartulina al ser finita pues nos sirve mucho mejor y luego también velcro para cerrar tanto la cartera como la sección del monedero también vais a necesitar pegamento que voy a utilizar este que es el instantáneo luego tijeras, bueno también podéis utilizar cuando peguemos las cartulinas podéis utilizar también el pegamento en barra luego también ya os digo tijeras o pequeñitas o grandes y si no tenéis así pequeñitas que tengan puta pues también necesitaríais un cúter así como este luego un plastiquito, esto es opcional, es para las secciones a que hemos hecho para las fotos y es para protegerlo mejor y para que no se nos salga lógicamente y bueno este plastiquito lo podéis conseguir donde queráis yo por ejemplo tenía una caja de una cosa que compré, que compré una cámara entonces bueno pues en esa cajita pues me venía este plastiquito para que se vea la cámara por detrás entonces pues ya os digo que este plástico lo podéis conseguir donde queráis incluso seguramente lo tendréis por casa en algún sitio y si no pues por ejemplo también podéis utilizar el plástico donde vienen pegados estos brillantitos o cualquier cosita así de pegar y luego también vais a necesitar pues un lápiz o portaminas regla, un rotulador permanente rojo porque yo en mi caso lo he utilizado para los detalles pero bueno vosotros dependiendo del color que elijáis para la goma eva pues necesitaréis un rotulador permanente diferente de otro color estos brillantitos que he utilizado estos azules con las florecitas y luego también un lacito que en mi caso he utilizado uno morado pero para el caso es lo mismo y con no sé si lo he dicho antes y velcro también así que nada estos son todos los materiales que vais a necesitar y vamos a empezar bien pues como veis lo primero que he hecho ha sido recortar dos rectángulos de la goma eva que vosotros queráis utilizar yo voy a utilizar esta que es con estampado de florecitas que me parece muy bonito así que bueno como veis por un lado es con estampado y por otro lado pues es blanca normal entonces el primer rectangulito este que es el más pequeñito tiene 11 centímetros de alto y 23 centímetros de largo así después el segundo que es un poquito más grande tiene 12 centímetros de alto y 25 centímetros de base o de largo entonces yo os digo 25 por 12 y 23 por 11 tenéis que tener dos rectangulitos más o menos así de este tamaño ahora lo primero que voy a hacer es pegar los dos rectangulitos de esta forma ¿veis? para que se quede por fuera por debajo el estampado y también por arriba el estampado entonces pegamos las dos partes que son con blanco primero vamos a pegar esta parte de aquí la parte de la izquierda y después también vamos a pegar la parte de la derecha así lo pegaremos juntito de esta forma porque como veis el rectangulito de arriba como va a ser más pequeñito que el de abajo se quedará algo así entonces primero pegamos ya os digo estas dos partes la parte de la izquierda y la parte de la derecha voy a utilizar pegamento instantáneo extra fuerte que pega bastante bien la goma eva cuando ya lo tenemos así lo vamos a doblar de esta forma primero vamos a plegar la parte de la derecha así hacia la mitad y después esta parte de la izquierda la ponemos encima de la derecha de forma que se nos quede más o menos como un dedito aquí en esta parte como veis aquí acaba la parte de la izquierda y no está totalmente pegada entonces cuando ya tenemos esto así dejando un dedito de margen lo que vamos a hacer es marcar tomamos un lápiz y aquí abajo vamos a marcar de esta forma en esta parte de dentro esta parte blanca aquí en la izquierda hacemos una rayita así con el lápiz y después en la parte de la derecha también en esta parte blanca de aquí de dentro hacemos otra marquita así ya tenemos aquí las dos marquitas y ya sabemos dónde tenemos que pegar así que bueno pues vamos a empezar a pegar lo primero que voy a hacer es empezar pegando toda esta parte de aquí hasta llegar a la rayita pero vamos a dejar un poquito un margen a cada lado de la rayita entonces pues más o menos pegaremos hasta aquí y después desde aquí hacia delante ya os digo dejando la marquita justo en medio hacemos lo mismo en el otro lado en esta marquita voy a hacer dos marquitas a los lados una y una más o menos que tengan la misma distancia así tampoco hace falta que sea perfecto entonces ya os digo ahora vamos a pegar toda esta parte hasta llegar a la primera marquita cuando ya tenemos esta primera parte pegada la parte de la izquierda vamos a pegar la parte de la derecha ya os digo pegamos todo esto hasta llegar aquí a la primera marquita de la derecha pegamos toda esta parte ahora que ya tenemos estas dos partes pegadas vamos a pegar la parte central pero solamente vamos a pegar desde esta rayita de aquí que sería la tercera de la izquierda y la tercera de la derecha solamente ya os digo vamos a pegar esta parte entre estas dos rayitas entonces para pegarlo lo que vamos a hacer es empujar desde aquí desde la mitad de esta parte que viene hacia nosotros y pegamos así de tal forma que como veis en los dos lados se me queda una parte sin pegar así entonces ya os digo pegamos solo esto dejando estas dos partes sin pegar y como veis cuando ya lo tenemos todo estirado así se quedan estos dos huequecitos que hace que nuestra cartera o billetera se nos pliegue mucho mejor bien pues ahora ya vamos a empezar con los compartimentos esta será la parte donde vosotros metáis vuestros billetitos y pues aquí vamos a hacer diferentes compartimentos para las diferentes cositas bien pues para los apartados que vayamos a hacer dentro de nuestra cartera vamos a necesitar un trocito de goma eva rectangular yo he utilizado esta goma eva que es así como rasposa por aquí y por esta parte lisa entonces este rectangulito tiene 6,5 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto después vamos a necesitar dos rectangulitos de cartulina yo he utilizado cartulina blanca porque como la billetera es blanca pues para utilizar del mismo color entonces ya os digo cartulina dos trocitos este rectangulito tiene 6,5 centímetros de ancho igual que este otro rectangulito de goma eva pero tiene 9 centímetros de alto como veis tiene un centímetro menos que el rectángulo de goma eva y después necesitamos otro rectangulito exactamente igual solo que un centímetro menos de alto es decir tiene 6,5 centímetros de ancho y 8 centímetros de alto entonces como veis va así como escalonado de esta forma después en este rectángulo de goma eva le damos la vuelta y como veis por aquí hemos hecho 3,4 rayitas la primera la he hecho cuando hemos llegado al centímetro voy a acercarlo para que lo veáis bien entonces como veis estas 4 rayitas están hechas la primera cuando llegamos al centímetro después la segunda centímetro y medio la tercera 2 centímetros y la cuarta 2 centímetros y medio empezando por la primera luego ya vamos medio centímetro medio centímetro y medio centímetro así que bueno tenemos que hacer estas rayitas ya os digo primero cuando llegamos a 1 centímetro después 1 centímetro y medio 2 centímetros y 2 centímetros y medio da igual por cual de las dos partes empecéis pero tenéis que tener en cuenta que el rectangulito tiene que estar así en posición vertical bien pues cuando tenemos esto lo primero que voy a hacer es cortar ya sea con un cúter o con unas tijeras vamos a cortar en la segunda rayita y la cuarta rayita entonces pues nada cortamos en esas dos rayitas antes de empezar a cortar no he dicho antes pero vamos a tener que dejar más o menos un margen así no cortarlo del todo vamos a empezar por aquí y terminar por aquí cortando estas rayitas ya os digo la última y la segunda de arriba cuando ya lo tenemos cortado así lo que voy a hacer es pegar primero el rectangulito de goma eva el más pequeñito entonces como veis aquí están los dos bueno pues el más pequeñito lo vamos a pegar primero y lo vamos a pegar de esta forma empezando por aquí abajo lo pegamos aquí en este trocito entre la primera y la segunda rayita vamos a poner pegamento en esta parte de aquí y después pues nada por los lados y por aquí abajo entonces pues nada ponemos pegamento ya os digo entre la primera y la segunda rayita en este trocito pongo pegamento por arriba y luego ya normal por el resto como veis por delante se queda así esta rayita que hemos cortado y nos queda como un bolsillito ahora vamos a pegar la segunda cartulina la segunda cartulina la vamos a pegar entre la primera rayita de arriba y la segunda rayita de arriba así en este trocito de aquí y luego ya por los lados pues lo pegamos igual que antes los lados igual y la parte de abajo bien pues cuando ya tenemos esto ya tenemos terminados los bolsillitos para meter aquí las tarjetitas entonces si queréis antes de pegarlo a nuestra cartera o billetera lo que vamos a hacer es hacerle algunos detalles con un rotulador permanente rojo para darle otro toque diferente entonces lo que yo voy a hacer es hacer una rayita por cada separación aquí donde lo hemos cortado para que se vea bien por donde tenemos que introducir las tarjetas y luego el contorno de este rectangulito así de esta forma bien pues como veis así quedaría el resultado de esta parte central que le vamos a poner a nuestra billetera o cartera y vamos a seguir con la siguiente parte vamos a necesitar para la parte de la izquierda donde vamos a poner fotitos o lo que vosotros queráis pues vamos a necesitar un rectángulo igual que el anterior igual que este como veis tiene las mismas medidas tiene 10 centímetros de alto y 6,5 centímetros de ancho cuando ya lo tenemos yo voy a utilizar ya os digo la misma goma eva y luego también vais a necesitar otro rectangulito pero de plástico como veis esto es un plástico así durito yo lo he recortado pues de una caja que me venía por ejemplo una cámara pues tenía este plástico transparente para enseñar el producto de dentro así que bueno yo pienso que este plastiquito lo podéis encontrar en cualquier cajita o si no si vosotros por ejemplo compráis brillantitos de estos así que están pegados sobre el plástico pues también podéis utilizar este plástico cualquier tipo de plástico que vosotros tengáis por casa ya os digo que esto es opcional no hace falta que hagáis esto igual que yo simplemente pues si queréis podéis hacer este sobre y ya está y tener otro sitio donde meter más cositas entonces bueno lo que yo voy a hacer primero es darle la vuelta y como veis por aquí por dentro he hecho otro rectangulito dentro de este que tiene un centímetro como veis por aquí hemos dejado un centímetro de borde en todos los lados y entonces cuando ya tengáis este rectangulito hecho lo que yo voy a hacer es recortar toda esta parte por donde hemos hecho las rayitas voy a recortarlo bien pues cuando ya lo hemos recortado como veis queda así hemos quitado la parte de dentro y se nos ha quedado esta parte de esta forma como si fuera un marco de fotos bien pues ahora lo que voy a hacer es tomar este plastiquito y lo vamos a pegar por aquí por detrás así de forma que por delante se nos quede este marco con el plastiquito pegado bien pues como veis quedaría algo así después de pegarlo y ahora si queréis podéis hacer igual que antes en este bolsillito le podemos hacer los detalles con un rotulador rojo ya os digo que esto no es obligatorio si vosotros queréis lo podéis hacer y si no os gusta pues lo hacéis como vosotros os guste así que bueno es muy importante que el rotulador sea permanente porque si no luego se os saldrá la tinta y se os va a manchar todo así que es mejor que sea permanente y después de pintarlo lo dejáis unos segundos secar bien y ya está bien pues como veis ya tenemos dos secciones vamos a hacer la tercera que es donde vamos a poner las moneditas y luego ya lo pegaremos todo entonces para las moneditas vamos a necesitar dos rectangulitos de goma eva también tienen los dos si lo ponemos así este tiene 6,5 centímetros de ancho y este también en cambio el pequeñito tiene 4 centímetros de alto así que 6,5 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto y el grande tiene 8 centímetros y medio de alto 8 centímetros y medio de alto y 6,5 de base o de ancho entonces cuando ya tengamos esto si queréis lo que podéis hacer es hacerle ya ahora mismo el contorno con el rotulador rojo ya os digo que esto es opcional yo lo quiero hacer porque me gusta el toque que le da así que bueno voy a hacerle los detalles bien pues ahora ya lo tenemos todo hecho lo vamos a pegar aquí en la base que hemos hecho antes entonces primero voy a pegar esto que sería el bolsillito y va aquí en medio así pegaremos la parte de fuera solamente la parte esta externa dejando la parte de arriba sin pegar porque por ahí vamos a introducir también otra tarjetita si vosotros queréis pegarlo y solamente utilizar estos dos bolsillitos que hemos hecho lo dejáis y lo pegáis todo pero en mi caso yo también quiero utilizar esto como otro bolsillo así que esta parte de arriba lo voy a dejar sin pegar bien pues yo he cortado tres cartones así del tamaño de las tarjetas normales este es el tamaño del DNI entonces bueno pues pienso que todas las tarjetas tendrán el mismo tamaño de todas formas si por ejemplo vivís en otro país y el tamaño del DNI es diferente pues ya hacéis este bolsillito si queréis a medida de vuestras tarjetitas entonces bueno para que veáis que funciona perfectamente vamos a meter una por aquí arriba lo voy a dejar un poquito que sobresalga para que luego nos demos cuenta de que tipo de tarjeta se trata después metemos otra por aquí en el primer bolsillito y después la tercera aquí en el tercer bolsillo entonces como veis ya tenemos aquí perfectamente hecho este bolsillito para poner tres tarjetas diferentes o si queréis si os cabe podéis poner varias tarjetas en un bolsillito y así tenéis más bien pues ahora vamos a pegar la parte donde vamos a meter las moneditas que es este otro bolsillo entonces primero pegamos esta base la parte grande y lo voy a pegar aquí en la derecha vamos a pegar el contorno la parte lateral y la parte de abajo y la parte de arriba la vamos a dejar sin pegar porque por aquí es por donde vamos a introducir las moneditas ahora vamos a pegar la parte de la solapita pero solamente vamos a pegar esta parte de aquí de arriba ya que al pegarla tenemos que abrirla después y ahora lo que voy a hacer es tomar un trocito de velcro como veis lo he cortado así en pequeñito y le vamos a pegar a este velcro que yo tengo pues ya tiene el pegamento solo pero si vuestro velcro no tiene pegamento pues nada lo pegáis con el pegamento instantáneo que hemos pegado también la goma eva y ya está entonces nada lo pegamos por aquí debajo de la solapita y después el otro lado ya se pega el solo en la otra parte así evitamos que se abra y le ponemos aquí el velcro y se nos cierra perfectamente así que ya tendríamos aquí para meter nuestras moneditas ahora vamos a pegar también la otra parte que ya es esta última parte de aquí de la izquierda entonces pues nada lo que voy a hacer es pegar todas las partes menos esta parte de aquí de la derecha porque por aquí voy a dejar el hueco para poder introducir las fotos o lo que vosotros queráis entonces así si queréis introducir una foto así grande pues la podéis poner una foto vuestra o una foto de vuestra madre vuestro padre o fotos de carnet para tenerlas aquí por si necesitáis en alguna ocasión o lo que vosotros queráis si en vez de dejar esta parte de la derecha lo queréis dejar esta parte de arriba abierta como hemos hecho también con el monederito pues ya vosotros elegís la parte que queráis dejar o la parte de arriba o esta parte de aquí pero recordad una parte que dejarla sin pegar bien pues ya tenemos las tres partes pegadas y ahora lo que yo voy a hacer es cortar un rectangulito de esta goma eva así color clarito si queréis podéis utilizar la misma goma eva que hemos utilizado aquí a mi como no me queda tanta pues voy a utilizar otro color pero es del mismo estilo entonces este rectangulito tiene un centímetro de alto y 35 centímetros de largo esto lo que voy a hacer es pegarlo por aquí en esta parte que se queda por fuera esta parte blanca para que no se quede así de simple pues voy a pegar esta goma eva y así tiene un toque diferente lo voy a pegar a lo largo de toda esta parte larga así de esta forma bien pues ahora que ya tenemos eso pegado lo que voy a hacer es ya hacer el cierre de nuestra carterita entonces para esto lo que vamos a hacer es tomar dos trocitos cortar dos trocitos así pequeñitos de velcro y los vamos a pegar aquí en esta parte ya que como no nos queda más sitio pues lo vamos a pegar aquí y después el resto lo pegaremos por esta parte de aquí entonces pegamos un lado y ahora ya quitamos el velcro esta parte de aquí lo que se pega y lo vamos a pegar de esta forma apretamos bien para que la parte de la izquierda se pegue y como veis pues queda algo así estos dos trocitos de velcro que hace que nuestra carterita o billetera se cierre perfectamente entonces pues nada como veis es una forma muy fácil de cerrarla no hace falta ponerle ningún zíper como lo llamáis en algunos sitios o cremallera entonces pues así quedaría el resultado ahora si vosotros queréis por ejemplo decorar por esta parte por ejemplo si queréis darle un toque más pues lo podéis hacer y si no pues lo dejáis así más simple yo por ejemplo para decorar lo que voy a hacer es pegarle este lacito morado que he comprado aquí justo abajo que es donde se cierra y bueno ya sabéis el lacito no hace falta que sea como el mío comprado lo podéis hacer incluso de goma eva que ya os he enseñado en varias ocasiones hacer el lacito así que bueno ya os digo si queréis podéis hacer lacito de goma eva pegarlo y luego también voy a utilizar algunos brillantitos para ponerle como un toque diferente de otro color que como veis también tienen florecitas y pues brillantitos azules así que bueno vamos a decorar esto lo mejor posible bueno pues como veis así quedaría mi carterita yo lo que he hecho ha sido poner con brillantitos una A que sería mi inicial y bueno pues como veis queda muy bonita con todos estos brillantitos ya os digo que vosotros lo podéis decorar como queráis había pensado incluso en decorarlo con un buhito recortarlo recortarlo de goma eva y poner un buhito bonito aquí pero al final lo he hecho así con piedecitas porque como ya sabéis a mi me encanta que brille todo así que he preferido esta forma así es más facilita y vosotros ya os digo lo podéis hacer como queráis también lo que he hecho ha sido pintar esta parte como veis todo el borde de toda la carterita veis así por todos los lados lo he pintado con un rotulador permanente rojo entonces bueno como veis tanto por la parte de abajo como por los laterales y por la parte de arriba lo he pintado incluso esta parte de aquí porque así le damos un detalle más bonito y como más colorido y como además también lo había utilizado para hacer los detalles en estas tres partes pues ya de paso lo he hecho en toda la billetera o monedero entonces bueno pues vamos a ir introduciendo ya el dinerito para que veáis que se queda perfectamente entonces bueno aquí metemos moneditas así varias moneditas lo que vosotros tengáis entonces cuando lo cerréis como veis las moneditas no se caen para nada y luego aquí pues este es todo el sitio que tenéis para poner vuestros billetitos entonces bueno yo voy a poner aquí un billete de 10 euros y ya tendríamos el monedero lleno de momento luego a medida que vais ahorrando pues ya vais metiendo más cositas recordad esta parte es por si vosotros queréis poner alguna foto ya sea de vuestro ídolo o de la familia de todos juntos o lo que vosotros queráis como veis es bastante grande así que puede caber una fotito así grande o si queréis tenéis fotitos de carnet yo voy a poner una foto mía que tengo de carnet de hace tiempo así que pues bueno pues vamos a meter la fotito de carnet ya os digo que la mía es de hace tiempo y pues nada lo metemos aquí por si acaso lo necesitamos para algún día por si nos lo piden por ahí o algo pues ya tenemos estas fotitos aquí puestas y no se nos van a perder nunca así que bueno pues nada como veis así quedaría el resultado de nuestro billetero o monedero o cartera como lo llaméis aquí se llama cartera ya sé que en otros sitios cartera significa bolso pero bueno así quedaría espero que os guste lo podéis hacer ya os digo con los colores que queráis decorarla como más os guste yo lo que he pretendido en este tutorial es que vosotros hagáis vuestro propio monedero y así no tener que comprarlo lo podéis personalizar a vuestra forma y más personalizado imposible así lo queréis lo hacéis tal y como vosotros queráis así que nada espero que os haya gustado y bueno pues ahora lo que voy a hacer es aprovechar para mandar algunos saludos así que un besito muy fuerte para Nelly Martínez que ayer fue su cumple eso es el 21 de junio así que felicidades también felicidades para Jessica Yasmín Martínez Gutiérrez que también ayer fue su cumple después un saludito para Juliana Lajo también para Carol Aguirre un saludito para Sabrina Leizaquilla también otro saludo para Orlando Freire para Sabrina Cuello otro saludo para Kande Bosch también para Nayan the Cat un saludito para Elita también para Marta Aileen también un saludito para Todo un Poco para Alexis Canal otro saludo para R5 Lumbans and Friends un besito a todos un saludito de mi parte y nada chicos espero que os haya gustado este esta carterita este monedero ya sabéis que si hacéis alguna de las cositas que yo he hecho en los tutoriales mandadme las fotitos para ver como os ha quedado a vosotros así que nada espero que me mandéis fotitos de muchas carteritas porque la verdad es que me encantaría ver el resultado que os ha quedado a vosotros porque seguramente pues os quedará muy diferente a la mía ya que no tenéis los mismos materiales en plan pues nada la misma goma eva con el mismo estampado o las mismas piedrecitas o el mismo lacito así que bueno espero ver puestas fotitos un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis y Gracias por ver el video.